¿Cherde? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Bueno, a ver, va, sensaciones. De ayer, claro. Ah. Sí, de esta mañana no. ¿Qué me contáis? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Vamos siendo más conscientes del espacio, de lo que hacemos? Sí. De un poco el control, de dónde ponemos la atención y estas cosas? Sí. Me alegro. Yo estoy súper orgulloso de vosotros. Súper. Hostia, me pareció, me parece que ha habido un cambio muy positivo. No sé, y yo creo que estoy. No sé, contadme que no habéis hecho el ejercicio, ¿no? No. Hola. No me extraña. A ver, entiendo que es difícil, ¿eh? O sea, es difícil porque estáis, o sea, todo es muy intenso y tal. Hola. Ya está, simplemente sed conscientes de esto. Estaría guay tenerlo. Al menos para que vosotros mismos os narréis vuestra... Vuestra propia peli de cómo vivís las cosas. Y es interesante hacerlo antes del repaso de gala. Antes de tener inputs externos de cómo ha ido y tal. Creo que es guay, porque así vosotros mismos seréis conscientes de la evolución que estáis. Bueno, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Bien? Sí. Nos veo muy... Sí. Esa verdad. Ya fue la primera vez que hice lo de entrar en el imaginario antes de cantar. O sea, Bruno y yo nos imaginamos todo lo que nos dijiste antes de... O sea, dijimos... O sea, la historia que nos habíamos montado la volvemos a recordar en Balbalinas. Guay. Y me pasó lo que me pasó. ¿Te pasó lo que te pasó? Sí. ¿Qué te pasó? Que se me fue. ¿Se te fue? Sí. ¿Pero se te fue por haber entrado dentro del imaginario de la canción? No lo sé. Lo que percibí desde fuera es que te fue difícil, es decir, no supiste medir bien la implicación que le ponías en el baile como en el cantar. Yo lo que percibí fue que le diste demasiada caña al baile, entonces te fuiste quedando sin fiato, entonces ya te costaba como llegar, te costaba llegar, te costaba llevar y ya lo fuiste arrastrando hasta el final de la canción. Sensación, percepción mía desde fuera. Estas cosas no se consiguen de un día para otro, se trata de ejercitarlo y de hacer músculo. Sí. Dentro del imaginario de la canción, tanto que es que te vas, o sea, lo haces, simplemente lo haces, dejas de pensar, lo haces. Sí. ¿Eso te pasó? Sí. O sea, ¿qué recuerdas de la actuación? Recuerdo antes de salir a estar hablando de esto con Bruno, salir intentando parecer que salgo del baño escuchando mi canción. Sí. Y luego intentar estar todo el rato, como si fuera una fiesta y quedarme sin aire. ¿Pero lo intentabas o estabas? Yo creo que lo intentaba. Esa diferencia. Sí. Creo que ayer fue el día que más enchufado tuve. Yo te vi muy bien. Que más tranquilo estaba antes de cantar, pero me sigue pasando una cosa y es que canto, termino y ya después no soy capaz de disfrutar el resto de la noche. Me puede salir de puta madre, pero yo, por ejemplo, ayer creía que me nominaban. ¿Por los jueces? Exacto. Y me pasa, yo canto y canto y si te tengo que interpretar, lo hago, pero después es como... También te digo una cosa, mejor que los jueces vengan después que antes de la actuación. No, ya, te agradece, pero claro. Ya, no, no, es una putada igualmente, pero al menos no te joden la vida, ¿sabes? Antes de actuar. Pero bueno, luego ya es una cuestión de gestión. Ya. De gestión, de decir, che, espérame en el camerino. Ahora estoy aquí con mis colegas y tal y es normal. O sea, y está bien hacer autocrítica. Todos tenemos que hacer autocrítica. Mientras me estaba colocando la línea y dije, mira, pues ya paraba de pensar. Claro. Y paré de pensar. ¡Bravo! Y sí, me puse ahí y como me metí mucho, tampoco tenía cámara a la que mirar, ¿no? Tenía que mirar al frente con... No, 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 sí, sí, tu objetivo era... Claro. Y guay. O sea, la sentí y disfruté la canción. ¡Cinco! ¿A qué jugamos hoy? ¿A eso otra vez? ¡Cinco! ¿A qué jugamos hoy? Se lo digo después a... ¡Cinco! ¿Seguro? ¡Qué lágrima! ¡Seguro! Joder. ¿Y eso? Yo iba para brumo, tío. ¡Siete! Lo dije. No nos des mucha caña, por favor. ¡30! ¿Eso es 30? Muy bien, Gerard, dale, dale. Evitamos el círculo. ¡Uno! Incomporamos nuestra respiración a un pequeño baile personal. Solo se queda bailando Jesús. ¡Stop el resto! Y todos miramos a Jesús. ¡17! ¡18! No veo diferencia entre el 18 y el 15. Me desplazio... Me desflavio por el espacio. ¡20! ¡Flavio! ¡30! ¡35! ¡40! ¡45! ¡45! ¡45! ¡45! No veo diferencia entre el 45 y el 30. No veo diferencia entre el 30 y el 15. ¡Es tu trabajo, Nick! ¿Lo vamos pillando? Tenemos que ir encontrarnos nuestra medida. Bien, Flavio. Cogemos un espacio en el espacio. Cerramos los ojos. Este sitio que tenemos ahora será nuestro punto cero. ¿Vale? Este es nuestro punto cero en el que estamos bien. Normales. No pasa nada. Estamos a gusto. Lo llamaremos neutralidad. Justo enfrente de mí, en la dirección en la que esté, doy un paso. Y me voy a encontrar inmerso, atención al concepto, en el limón. ¿Cómo es oler un limón? ¿Cómo es oler un limón? Oled un limón. ¿Cómo es su sabor? No me mires, Jesús. Yo no soy el limón. Crea tu limón. ¿Estáis en posición, limón? Oled el limón. Saboreadlo. Tocadlo. Sed limones. ¿Cómo es ser un limón? A mi derecha tengo una ducha de agua fría. Un paso a la derecha. Y automáticamente estoy bajo una ducha de agua fría, congelada. Súper fría. Cómo es en las manos, cómo es en el cuerpo, cómo es en la cabeza. Y ahí pongo chocolate. ¿Qué pongo? Cómo es el olor a chocolate. Cómo es en todo el ambiente, multiplicado por 10.000. Chocolate por 10.000. Oh, yes. Toda esta sala es chocolate. Yo soy chocolate. Me comería. ¡Oh! Me derrito de lo chocolatoso que soy. Soy todo chocolate. Dulce, con avellanas, con cacahuetes. Un caramelo. Vuestro chocolate más... El que más os guste. Soy el mejor chocolate del mundo. Cómo es mi sabor. Cómo es mi olor. Mi textura. Mi temperatura. Buah, soy el mejor chocolate del mundo. Estoy haciendo niña muy fácil. ¡Sí! ¡Venga! Limón. Limón, limón, limón a mil. Limón por 10.000. Limón por 100.000. Neutro. Derecha. Ducha. Se me clava en la piel. El frío de la ducha. Frío máximo. Máximo. Por 20.000. Posición neutra. Izquierda. El mejor chocolate del mundo. Que soy tan chocolate que no puedo ser más chocolate. Más chocolate todavía. Más. ¡Oh, qué bueno estoy! ¡Qué buena estoy! Me cago en la leche. Neutro. Limón. Más limón. Más limón, Mayalen. Más limón. Más limón. Más limón. Neutro. Derecha. Neutro. Izquierda. Explicamos qué sentimos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Nick, estaría bien que los ejercicios nos sirvieran de algo. No para hacer reír a los demás, ni para... Pero si lo hago por mí, si se ríen no es mi culpa. Venga, va. Joder. Ahora será que es... ¡Madre mía! Neutro. Izquierda. Lugar, Nick. Me he cansado. Ahora lo hago para... Neutro. Delante. No veo esos limones. ¿Cómo es la imagen? ¿Tenemos la imagen? Neutro. Izquierda. Derecha. Delante. ¿Cómo pasamos del limón a la ducha fría? Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Un pie en la izquierda, otro en la derecha. ¿Cómo es mezclar esas dos sensaciones? Ducha fría más chocolate. En algún momento de la vida nos tenía que pasar. De forma ordenada seguimos a Javi. Y creamos un banco de peces siguiendo a Javi. Y Javi va a proponer un movimiento. ¡Muy bien! Sencillo. Sencillo. Lento. Evitamos el círculo. ¡Muyálen! ¡Súper bien! Hay una descoordinación de brazos. Todos somos Mayalen. ¡Guay! ¡Bien! Adapto la musicalidad de lo que está sonando. ¡Eva! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Venga, Javi! ¡Te estás quedando atrás! ¡Muy bien, Eva! ¡El mejor bailarín de salsa del mundo! ¡Los mejores! ¡Flavio! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al ritmo de la música, si puede ser! ¡Eso es! ¡Los brazos! ¡Gracias! Oye, la escucha grupal va mejorando, ¿eh? Ya hemos terminado. ¡Pokka Pak! No te puedo caer, mi tortilla, Iván. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, esa canción me da igual. Cuando me lo ha hecho... El número 2 me da igual, ¿sabes por qué? Porque yo me la senté. No, creo que no. Y me la sé perfecta. Yo es que estaba... Como la otra vez con Javi, fui... Me da un miedo de aquí. ¡Ay! ¡Amor eterno! ¡Iván! ¡Rápido, rápido, rápido! Bueno, al final que lo hacemos a un medio trono más, ¿no? ¿Estás contenta? Muy. ¿Estás segura? Sí. ¿Y tú? Pues Beania. Sí. ¡Me mató con una compañera! ¡Bianne y Gartiburu! ¡Gracias! ¡Cabe!